Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo bastante, bastante interesante, bastante especial porque sobre todo es un vídeo que, yo que sé, me apetecía grabarlo, me apetecía hablar con vosotros porque a esta persona la llevo siguiendo desde inicios de 2017 sí que es cierto que aunque yo llevé jugando desde 2015 lógicamente 2015 o 2016 eran años que yo lógicamente era, por así decirlo, aprendizaje, era un cono no conocía a nadie, ni el competitivo del juego pero sé que es cierto que en 2017 me fui interesando un poquito más por el tema de los jugadores profesionales del competitivo de Rainbow Six y como digo, hoy, amigas y amigas, vamos a ver en su momento a una persona que llevo siguiendo desde hace más de 3 años una futura promesa que a día de hoy es uno de los mejores jugadores del mundo por no decir que el mejor, en este caso, como bien, podéis ver en el título del vídeo y en la miniatura hoy, amigos, vamos a reaccionar a Beulo, o a Polo, como lo queráis llamar, Beulo, yo le llamo Beulo porque no soy su colega Polo le llaman los guiris y Polo le llaman sus colegas, más que nada porque me lo han dicho, ¿no? entonces yo le llamo Beulo porque no he hablado con él en mi putísima vida he tenido la oportunidad de jugar Warzone con este chaval, pero más que nada no hemos coincidido, ¿vale? así que, pues bueno, un poquito de fe, pero bueno, simplemente eso, como bien podéis ver en este caso vamos a ver el trayecto de este jugador que, como digo, se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo por no decir que el mejor, con tan solo 19 años, supongo que ahora en 2021 tendrá, pues, 2, eh, te iba a decir 2.000 años 19 años, ¿vale? este Beulo siempre ha sido un chaval muy joven y hace 3 años no podía competir porque no tenía la edad así que supongo que en este caso tendrá 19 años como mucho, ¿no? así que, como digo, vamos a ver sobre todo a un jugador que hace 3 años, como bien podéis ver subía mejores momentos, mejores, bueno, sus mejores jugadas en el mapa de Favela con Colaco de Jagger en su día de vídeos de 4 minutos, esto es lo que hacía él, ¿no? y como digo, la verdad que si apoyáis con bastantes me gusta, con bastantes likes este vídeo y os suscribís al canal y activáis la campanita, sobre todo para el día 21 que ayer lo estuve comentando y sobre todo grabo este reaccionando, más que nada porque, eh, literalmente cuando acabe de grabarlo y editarlo y demás y subirlo, tendré que irme a jugar la nueva temporada Crimson Haste o Haste, como se llame, la verdad, así que nada, no me voy a entretener más ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo dejadme abajo en los comentarios cuál es el opra, bueno, el opraor el jugador que queréis que reaccione, que ha tenido una trayectoria bastante, bastante interesante entre comillas, psycho, amigos y amigas, literalmente ese pavo es Jesucristo que en su día banearon, eh, así que nada, no me entretengo, eh, nada más y vamos a darle caña, el hecho así era B1 en 2017 hace 3 años, este jugador era una bestia, eh hacía unos fastpicks este pavo mirad en el fastpick como estaba antes está jugando con la Akog de Jagger está jugando con la Akog de Bandit cuando los spawnpicks, cuando salías del recinto te salía como esa pantalla amarilla y como digo, esta persona era una persona que literalmente tenía uno de los mejores fastpicks en su momento de la época muy bueno era en su momento y como digo, ahora lo sigue siendo, ahora literalmente es uno de los mejores jugadores del mundo y como digo, este pavo en su vida tenía para mí, el mejor fastpick de L6, sin ninguna duda aquí era cuando el fastpick era complicado de manejar complicado de utilizar muchísimo y cuando veías a un jugador como estos como estos, hacer un flick o un fastpick como lo hacía Beulo literalmente, tú sabías ya que era una persona muy buena jugando al juego, ¿no? y Beulo era uno de ellos Beulo era una persona que literalmente el tema fastpick y demás eran los mejores del mundo y como digo, tenía una puntería impresionante, ¿no? pero lo más significante, por así decirlo, que a mí más me llamó la atención de él fue el tema del fastpick que hacía, ¿no? así que bueno simplemente eso, ¿no? ha sido una persona que ha ido mejorando cada vez más hay que reinventarse ya lo sabéis este pavo literalmente ha estado trabajando muchos años ha estado jugando mucho tiempo no se ha aburrido en ningún momento ha sido muy constante y como digo, siempre ha estado pues mejorando como jugador y demás, ¿no? ahora lo podemos ver antes era como bien lo puedes ver y escuchar literalmente era como más callado, ¿no? no hablaba tanto no daba tanta información a día de hoy tú ves a Beulo jugar y lo ves mucho más suelto lo ves con mucha más soltura a la hora de dar información antes literalmente se callaba y si moría perfecto si mataba a dos perfecto pero no daba la información que da a día de hoy, ¿no? y es lo bueno y bueno y es lo bueno de haber visto a este tipo de jugadores en aquella época jugar al juego como estaba, ¿no? y verlos a día de hoy, ¿no? el cambio que han tenido y como digo Beulo ha sido una persona que literalmente ha tenido un cambio de sobre todo constancia trabajo y ganas de mejorar ¿no? cosas que no tenía en este momento las tiene a día de hoy y es por eso por lo que literalmente es uno de los mejores jugadores del mundo ahí podéis ver de que literalmente los humos eran azules, gente los humos eran azules, tú no son como ahora mirad la puntería que tenía, gente esto estamos hablando de hace más de 3 años el antiguo canal esto es impresionante que literalmente hubiese una persona es que una persona con tan poca edad con 17 años 16 años incluso jugando así de bien literalmente se quedaba flipando la peña cuando veía a este chaval jugar ¿no? porque es que es una locura, bro es una locura, tío mira esto se mea a la peña se las mea, bro se las potomea ¿sabéis? entonces no sé dejadme abajo en los comentarios como digo un jugador que vosotros veáis que hayáis visto desde el principio hasta ahora y que como digo haya tenido esa mejora ¿no? haya tenido ese cambio desde hace 3 años hasta día de hoy ¿no? yo creo que es bastante algo bastante interesante mirar esto tío es que se mea la peña bro se mea la peña tío literalmente se los vea va corriendo por el mapa y va matando a la peña literal es impresionante tío es impresionante la verdad yo siempre lo he dicho el aim que tiene este pavo lo tiene muy poca gente tío en serio es muy bueno tío es muy bueno y lo peor tío lo peor y lo más bonito a la vez es que el pavo no ha parado de jugar no ha parado de ser constante y no ha parado de trabajar bro ¿sabes? y a día de hoy es un jugadorazo bro es uno de los mejores jugadores del mundo es lo que os digo y no sé ¿sabes? y esto este vídeo realmente lo he hecho porque hace poco tuve una conversación con unos amigos y demás donde discutíamos sobre todo la mejora ¿no? de este pavo y literalmente tan poco tiempo y lo que era a día de hoy ¿no? y no sé tío es interesante ver a esta gente crecer tanto tío sobre todo por su trabajo y demás ¿no? que locura tío la verdad que es una pasada tío como digo era un fast pick de locos gente en su día tuvías a una persona hacer un fast pick así y decías este pavo es muy bueno es jesucristo literal por ejemplo a mí antes si os digo la verdad a mí antes vamos a ver otro vídeo ¿vale? yo que sé porque me apetece pero quería decir una cosa antes a mí antes literalmente me gustaba más cómo estaba el fast pick que cómo estaba día de hoy tío porque la dificultad que tenía antes el fast pick te decía si realmente ese pavo contra el que estás jugando es bueno o malo ¿sabes? y se notaba muchísimo tío así que nada vamos a ver otro vídeo y vamos a ver qué tal lechugo vale este vídeo no lo vamos a ver entero dura nueve minutos ¿vale? llevamos como ocho minutos de vídeo así que lógicamente no lo vamos a ver entero porque tampoco quiero que dure mucho tiempo este vídeo pero sí que es cierto que tenía ganas de verlo otra vez ¿no? aquí lo vemos con bueno el mapa de chalet que no ha cambiado nada solamente el tema de iluminación y más pero sí que vemos la antigua Ela la antigua Scorpion que literalmente era un láser ¿no? y no sé era una locura tío es que es una locura este pavo es una locura y esto lo hacía con 17 años 17 años tenías al pavo con 17 años literalmente reventando a todo Dios reventando a profesionales de la época reventando a todo el mundo y literalmente cargándose a todo Dios y ir pues yo que sé volando por las partidas literalmente ¿sabéis? la cantidad de horas que ha tenido que jugar esta persona L6 gente es lo que me pregunto la cantidad de horas que tiene que tener Beulo a R6 es una maldita locura lo que tiene que jugar cada día este pavo a R6 es un tiene que ser una pasada y muchos de nosotros lo vemos como que es fácil llegar hasta ahí o hasta donde está pero bro es mucho trabajo tío son muchos años hasta poder llegar a competir hasta poder llegar al máximo nivel que en este caso es la proliga hasta poder llegar a uno de los mejores equipos del mundo que en este caso es TSM es algo muy complicado tío es algo muy complicado y que la gente que sobre todo no tiene mucha idea de todo esto pues lógicamente no valora que lo entiendo perfectamente pero no valora ¿no? y la cantidad de horas que tiene que tener este pavo y que tiene que jugar este pavo diario a mí tiene que ser una pasada os lo digo que el 99 estoy seguro de que por no decir el 100% de la gente que está viendo este vídeo yo me incluyo el 99% literalmente no las haría porque se acabaría quemando del juego 100% y esto apostaría muchísimo dinero a que nadie o muy poca gente que ahora mismo me esté viendo no sé cuánta peña verá ese vídeo pero ya os digo que muy poca gente podría jugar tanto como ha jugado al juego y ser tan constante jugando diariamente como ha jugado B1 a R6 literal en serio y aquí lo ves hace 3 años y aquí está en 2021 así que para que os hagáis una idea seguirá jugando lo mismo pero sigue jugando ahora en TSM es que yo siempre digo lo mismo tío y yo a lo mejor pienso así a lo mejor luego me acabo comiendo yo que sé una mierda pero pienso tío que serés una persona que le gusta mejorar todo el tiempo que sobre todo tiene proyectos de futuro que mira más al futuro que al presente y que de verdad le gusta lo que hace yo pienso tío que le va a ir bien tío le va a ir bien en todo lo que haga porque si tú eres una persona que le gusta lo que hace y encima te quieres mejorar en cada momento tío es como que vas a querer ser el mejor y tener como esa competitividad de ser el mejor yo creo que es algo muy bueno tío ¿sabes? no sé tío pienso así la verdad y tener esa cabeza tío de ¿cómo es la palabra? tener no sé ¿sabes? no sé tío simplemente eso la verdad es muy bueno tío con el puto recluta bro es que jesucristo este pavo con el puto recluta este pavo te hace un puto is mirad esto que cojones es una locura tío por cierto los dos vídeos que estamos relacionando los tendréis abajo en la descripción por supuestísimo ¿vale? así que nada por si le queréis hacer un vistazo le queréis echar un vistazo lo que sea no sé simplemente eso que por supuesto habrá gente que se le ocurre tío que sea constante que le ponga empeño a lo que haga y lógicamente no triunfe porque es que a ver es lógico quiero decir no todo el mundo que haga lo que ha hecho lo que ha hecho este chaval o no para hacer lo mismo que ha hecho este chaval o seguir sus pasos vas a tener lo mismo que tiene el día de hoy eso no tiene nada que ver eso es estar en el momento indicado eso es tener un poco de suerte también y como digo pues yo que sé estar en el momento ¿no? y saberlo aprovechar tío yo pienso así mirar el antiguo café que recuerdos en verdad llevaba tiempo sin ver un vídeo así tío la verdad que me apetecía muchísimo sinceramente no sé me mola mucho me mola mucho ver a este tipo de jugadores crecer y como digo me alegra mucho verlo tío donde está tío yo me alegro muchísimo por la gente en general que se curva las cosas y que tío acaba teniendo lo que le mola tío y acaba curvando trabajando de algo que le gusta porque se lo ha trabajado en su momento ¿sabéis? y en los momentos donde nadie estaba o en los momentos donde la gente lo deja él el pavo este lo más seguro es que estaba siguiendo jugando estaba jugando 06 ¿entendéis? entonces no sé tipo te pongo el caso de Beblo porque es el que estamos viendo pero perfectamente podría ser otra persona ¿sabéis? no sé mirad esto tú la típica estrategia esta es el mapa de Oregón de Oregón digo de frontera en CCTV tío hostia es verdad tío la mano tú a ver qué tal flipas esto 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 lógicamente ya no se hace si se hace es trolear un poco ¿no? porque las cosas se han cambiado mucho ¿no? en meta y demás entonces lógicamente no se hace mira esto ¿no? cada día es el fast pick y no te veía claro no te detectaba es muy loco tío es muy loco volando sí señor qué bueno vamos va corriendo por el mapa por la ronda y se los va cargando a todos es muy loco bro es muy loco tío vas a ver el último venga va con la ela en aquel momento era una pasada tío era una pasada tío esta jugada la he visto me suena mucho haberla visto antes wow el antiguo mapa de parque qué recuerdos dios ese ángulo tío que podía jolear la parte de abajo es verdad tío qué gargola y demás qué guapo tío qué recuerdos el antiguo mapa de parque tío ojalá metan lo metan en personalizadas todos los mapas que hemos tenido anteriormente tío y con todo los reward que demás ojalá tío no cuesta nada tío y mola muchísimo recordar estos momentos hacer modos en estos en estos mapas jugar en estos mapas antiguos tío que ya no están o que no podemos jugar en este caso en partidas rápidas o en un ranked o en ranked no sé que los metiesen en partidas personalizadas la verdad que molaría mucho tío vamos a ver está buscando ahí la cabecita lo que pasa es que el pavo no piquea no piquea el pavo tú a ver si piquea mirálo muy loco bueno pues nada gente me voy a despedir porque es que si no este pavo me acabo viendo 50 vídeos de este señor te lo juro por dios así que nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo dejarme abajo en los comentarios cuál es el próximo profesional que queréis ver sobre todo la trayectoria que ha tenido de más y que la comentamos un poquito por encima así que nada un placer y nos vemos en el próximo vídeo chao